Música 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 De mi sentido lleno, que parecen a mi tierra llorita, son los de mi boca Y me encontré, y tú no es en mis heridas, y salvaste así mi vida, con la gris oscuridad Y me encontré, y tú no es tuyo por dentro, con la grande sentimiento, con el signo y el final La verdad, y tú no es tuyo por dentro, con la grande sentimiento, con la gran gran Y siempre yo lloro, amar ¡Vamos! 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 ¿Te puedes tomarle? ¡Vamos! ¡Vamos! Y me encontré, y mi bebé, ya no quiero nada, sin mis dedos, de mi cosita, chiquita, tan bonita Y me quiero todo a ti, mi mujerita, y te encontré, mi bebé, ya no quiero nada, sin usted Eres mi cosita, chiquita, tan bonita, y aún te quiero todo a ti, mi mujerita Y te encontré, y curaste mis heridas, y salvaste así mi vida, de esta triste oscuridad Y en mi bebé,やって aquí you see En mi bebé, vu oxidando lucho, por dentro, con la gran responsabilidad Y me encantaría, y tú no es tuyo por dentro, con la razón, lo eterno y el final Y en mi bebé, que en mi bebé, sus heridas y Group. Y me lo he quedado 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 Ya no puso de ganar ¡Se vengan! ¡Se voy a dar machuna! ¡Qué rico! A ver ahora quiero que me olvide A cantar este coro Está muy sencillo Me quiero escuchar a todo Pachulia cantando Es muy sencillo y dice así A ver todos dice Eso Eso Fuerte No, no lo dice Eso Una vuelta aquí Eso Gracias Gracias